Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema la vida a bordo de la nave de investigación. Temporada 1, episodio 4. Transcripción. Esto es una transcripción del inglés al castellano, The Guy M. Chibi, entre David Wilcock y Corey Goode. Bueno, empezamos. David Wilcock. Bueno, bienvenido al espectáculo. Soy su anfitrión, David Wilcock, y tenemos un hombre verdaderamente notable aquí, con el que estamos hablando. Corey Goode, quien se ha presentado como informante privilegiado, que nos cuenta acerca de este notable nuevo mundo que se le ha denominado Programa Espacial Secreto. Corey, el alcance de este programa podría ser difícil para algunas personas aceptar. Reconozco que fuimos a la luna en 1969. Algunas personas dirían que supuestamente fuimos a la luna. Pero ciertamente parece que lo hicimos. Por lo menos, hacer algo real en la luna. Y entonces nunca volvimos. Ellos pusieron la bandera allí. Dirigieron unas pocas misiones y... Oh, hemos terminado. Vimos lo que necesitábamos ver. Por lo tanto, creo que si usted va a pensar en la gente asentándose totalmente fuera de la tierra, la mayoría de la gente, si es que siquiera pudiera imaginárselo, diría... Bueno, probablemente no es tan así. ¿Cuál es el alcance real de lo que estamos tratando? Cuando se descubra la verdad. ¿Qué vamos a aprender? Corey Goode. Bueno, va a ser abrumador. Saber que hay una vasta infraestructura en todo el sistema solar, con todo. Desde operaciones mineras en el cinturón de asteroides y en las lunas. Y planetas para adquirir materias primas para los complejos industriales que producen tecnologías. Y las colonias humanas que trabajan en los complejos industriales. Y apoyar a esta gran máquina industrial que está en todo nuestro sistema solar. David Wilcock. No hemos podido construir una base en el interior de un planeta gaseoso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Eleva mucho su temperatura y hay demasiada presión de aire? Corey Goode. Sí, demasiada presión. David Wilcock. Así que, si queremos buscar estas colonias, ¿dónde estaríamos buscando? Corey Goode. Las colonias son básicamente lo que llamamos la zona donde las familias y la gente viven. David Wilcock. Bueno, Corey Goode. También hay todo tipo de diferentes tipos de instalaciones. Hay instalaciones de tipo interior, en asteroides, ahuecados, que han minado. Hay instalaciones repartidas por todo Marte, por supuesto. Por debajo de la superficie de Marte. Y varias lunas de gas gigantes e incluso nuestra propia luna. David Wilcock. ¿Podría tratar de darnos una estimación de la cantidad de instalaciones diferentes o en diferentes lugares que se han construido? ¿Están, digamos, en nuestro sistema solar? Corey Goode. En nuestro sistema solar. De todo. Desde pequeños puestos avanzados de seguridad, manejados solo por unas 18 a 40 personas en Marte, hasta instalaciones que flotan en diferentes puntos de Lagrange. En todo el sistema solar. David Wilcock. ¿Podría decirnos qué es un punto de Lagrange? Corey Goode. Son áreas entre planetas o cuerpos que tienen un campo gravitatorio ininterrumpido o una fuerza gravitatoria igual en todas las áreas donde pueden tener una especie de geosincrona o punto geostacionario para quedarse. Y la verdad es que no tengo una cifra concluyente. Hay cientos de instalaciones allá afuera. David Wilcock. ¿Cuáles serían algunas de las instalaciones más grandes en términos de personal? ¿Cantidad de equipo que tendrían? Corey Goode. Bueno, hablamos de las colonias. Estamos hablando de algunas de las más grandes que tienen sobre un millón de personas. David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Sí. David Wilcock. ¿Cómo poder pensar que habría semejante tamaño de población? Corey Goode. Yo no creo que haya muchas de estas tan populosas, pero bastantes tienen cientos de miles. David Wilcock. ¿Hace más frío y se hace más difícil vivir en un lugar más lejos del sol? Corey Goode. Ahí es donde entra en juego la tecnología avanzada. David Wilcock. Bueno. Corey Goode. Podemos reproducir las condiciones de vida que sean cómodas para nosotros en cualquier lugar. E incluso la resonancia Schumann que ocurre aquí en la Tierra. La Tierra reduce cierta resonancia vibratoria que mantiene a las plantas y a los seres humanos sanos. Esa resonancia Schumann se canaliza por tuberías hacia las naves espaciales e instalaciones y colonias para ayudar a mantener a la gente sana. La presión barométrica y la gravedad se controla. David Wilcock. Yo solo iba a preguntar acerca de la gravedad. Obviamente la Tierra tiene una cierta masa y aceleración gravitacional igual a 10 metros por segundo al cuadrado, que es proporcional a la masa de la Tierra. Así con las lunas. La NASA cree... ¿Hablan de esto que rebotaría? ¿Entonces cómo la compensan si es más pequeña? Corey Goode. Bueno. Ellos tienen placas de gravedad. Al igual que en las naves, placas que están en el suelo. Que tienen electricidad aplicada a esta creando un campo electrogravitacional que crea gravedad artificial. David Wilcock. ¿Cuáles son los tamaños de las placas? ¿Varían? Corey Goode. Bueno, las placas varían en tamaños porque los pasillos son de diferentes tamaños. Pero hay placas de enclavamiento de 2 y 3 pulgadas de espesor. Que se entrelazan o encajan como los juguetes de construcción de bloques de los niños. David Wilcock. Así que... ¿Puede darnos un poco más de información acerca de lo que serían las principales categorías? Usted dijo que un tipo de categoría de un lugar que se construía una instalación sería un lugar donde vive un lugar. ¿Es esto estrictamente utilitario donde simplemente hay un montón de salas donde duermen o tienen un gran y agradable atrio? Con una cascada. ¿Tienen grandes áreas comunes de reunión o auditorios? Corey Goode. Por lo general, cuando yo estaba en la nave de investigación, normalmente no solíamos llegar a visitarlos. Estas eran propiedad del CCI. Conglomerado Corporativo Interplanetario. Eran unas colonias de propiedad de las corporaciones. Si no se conseguían su propia gente para fijar una pieza fundamental de la maquinaria o tecnología que fue dañada, por lo general había un especialista a bordo de nuestra nave de investigación que contaba con esa experiencia. Y entonces, en esas ocasiones especiales, se nos permitió ir a las colonias bajo órdenes estrictas de no hablar o interactuar con cualquiera de las personas en las instalaciones o colonias. Estábamos bajo guardia armada. No se nos ofreció una gira, ni se nos ofreció comida. Nos llevaron directamente a la ubicación donde íbamos a hacer el mantenimiento y a continuación escoltados directamente a nuestra nave para retirarnos. David Wilcock. ¿Podría venir a la Tierra cada vez que quería mientras estaba realizando este trabajo? Corey Goode. No. Cuando uno estaba haciendo sub-A venta de distancia, se estaba totalmente comunicado de la Tierra. Noticias de la Tierra y todo lo relacionado con la Tierra. No nos dieron ninguna noticia, ningún televisor, ninguna información sobre lo que estaba pasando en la Tierra. David Wilcock. ¿Se le permite llevar libros y revistas con usted para leer? Corey Goode. No. Nosotros ni siquiera tenemos una foto de nuestra familia, ni nada de eso. Todo lo que tenía es lo que se le dio a usted, cuando usted se reportó. David Wilcock. ¿Usted habló antes sobre estas almohadillas inteligentes de vidrio? ¿Consiguió de estas cuando estaba en la base de investigación? Corey Goode. ¿Cuando estabas de servicio? Sí. David Wilcock. Bueno. ¿Sabían lo que hacías? ¿Hubo un riesgo de vigilancia de lo que se trató de buscar con ella? Corey Goode. Estoy seguro que había. En la nave de investigación era mucho más relajado, por lo que oigo que las naves militares siempre llaman a los científicos cerebritos. Estaban perfectamente bien, una gran cantidad de tiempo. Tuve la oportunidad de pasar un largo tiempo mirando las almohadillas inteligentes de vidrio. Tenía un montón de tiempo libre. Todo el mundo tenía entrenamiento excesivo. Usted solo tenía un trabajo. Fui entrenado para realizar las comunicaciones y algunas otras cosas. Pero una gran parte del tiempo estaría en uno de los laboratorios, cuando algunos de los demás trabajadores se hubieran hecho. Y yo tenía unas cuantas horas para estar mirando las almohadillas de vidrio. David Wilcock. Así que hablemos de esparcimiento por un minuto. La gente. ¿Está más apta para reunirse y hablar los unos con los otros? ¿O era más propensa a andar de un lado a otro con las almohadillas de vidrio y estar sola? Y simplemente solo tratar de leer cosas más interesantes. Corey Goode. Solo se tiene acceso a las almohadillas de vidrio principalmente cuando se estaba en servicio. David Wilcock. ¿O? ¿Cuando estabas en servicio? Corey Goode. Correcto. Cuando se tenía tiempo libre o si se estaba en la galería o cualquier cosa que se le fuera a comunicar a otras personas y escuchar el rumor de lo que está pasando. David Wilcock. ¿Tuvo algunas personas que eran como sus amigos cercanos? Corey Goode. Yo tenía principalmente una estrecha relación con algunos de los cerebritos o científicos porque pasé mucho tiempo con ellos y me asignaron a una zona de literas a la que por lo general de 18 a 24 personas eran asignadas y conocí a algunas de estas. Pero la gente rotaba adentro y afuera mucho. David Wilcock. ¿Hubo una gran cantidad de volumen de rotación? Corey Goode. Sí. David Wilcock. ¿Cuál era el tipo de cosas que usted hablaba con esta gente? Quiero decir, es difícil para la mayoría de nosotros que está viendo este espectáculo imaginar lo que sería vivir en ese mundo. ¿Se convierte en algo ordinario después de un tiempo? ¿Se vuelve aburrido después de un tiempo? Corey Goode. Sí, fue muy aburrido. Hablábamos de trabajo. Hablábamos a veces de lo que posiblemente ocurriría de regreso en la Tierra. Especulábamos sobre lo que estaban estudiando otras personas cuando nos asignaron a estudiar ciertas cosas. Solo un tipo normal de charla. David Wilcock. ¿Qué tan seguido visitó diversas instalaciones cuando estaba en esta nave de investigación? Dijo anteriormente que estuvo allí durante seis años. Corey Goode. Como he dicho, fue en rara ocasión. Hubo tres momentos diferentes que visitamos colonias reales. Y visitamos complejos industriales varias veces. Para hacer las reparaciones. David Wilcock. ¿Eso sería más bien como instalaciones tipo de fábrica? Corey Goode. Como una fábrica. Llevo una ocasión que en realidad fuimos a una operación minera. Que estaba en el cinturón de asteroides. David Wilcock. ¿Cómo se vería eso? Corey Goode. Fue realmente solo una operación de tres hombres en el interior de un asteroide. Ellos operaban principalmente aparatos robóticos y de control remoto. David Wilcock. ¿Solo tres miembros del personal se necesitaron para ejecutarlo? Corey Goode. Tres personas que se rotarían. David Wilcock. ¿Cuál era el tamaño de la construcción real de la misma? ¿Qué tan grande era esta área construida? Corey Goode. Bueno, este era un asteroide extremadamente grande. Y se hizo más y más grandes mientras lo fueron explotando. David Wilcock. ¿Cómo podría crecer más? No entiendo. Corey Goode. El espacio interior. David Wilcock. ¿El tamaño del agujero? Corey Goode. El tamaño del espacio interior del agujero se hacía cada vez más y más grande y más grande. Se podía ver que comenzaron a acabar y que estaban haciendo más y más avances en este gran asteroide. David Wilcock. Así que si usted solo visitó, usted dijo tres colonias y luego otras instalaciones industriales, pero no estuvo allí durante seis años. ¿Esto no suena como la cosa principal que estuvo haciendo? Corey Goode. No, no era súper emocionante. Mucho de lo que hice fue que estábamos estudiando, supongo que ustedes lo llamarían los exo-extremofilios. Extremofilos. Exo-extremofilos. Supongo que la biología moderna y la ciencia van a tener que redefinir lo que es la vida, sobre la base de lo que he visto. En la vida que yo vi, en estudio, había la vida plasma, otros tipos de vida de tipo energético, que eran básicamente como amebas gigantes que fueron alimentándose del campo electromagnético de Júpiter. Trataron de conseguir ejemplares de esos. ¿Ellos eran tan grandes que obtendrían pequeñas muestras que básicamente murieron o se pudrieron? No eran capaces de... David Wilcock. ¿Qué había en ellos que permitió que el programa espacial decidiera que en realidad estaban vivos? Corey Goode. Bueno, no estaban simplemente vivos. Mostraron tener signos de ser sintientes. David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Sí, eran conscientes de sí mismos. Tenían características de preservación de la vida. Hubo un montón de cosas que hicieron haciéndoles pruebas que supongo no sería muy ético averiguarlo. David Wilcock. Bueno, creo que su visión típica convencional de la vida biológica es ya que tiene que comer, tiene que excretar, ya que tiene movimiento, tiene que respirar. Corey Goode. Neurología. David Wilcock. Eso es. ¿Va a tener células? ¿Va a tener material biológico? Corey Goode. Sí. Es vida basada en el carbono. David Wilcock. Así que, esta vida no tiene estructura celular. No es como el plasma que es interconectado por las células. Corey Goode. No. Pero se comportaban como organismos unicelulares en la forma en que se reproducen. David Wilcock. En realidad se reproducen. Corey Goode. Sí. Que es la mitosis donde se separan. David Wilcock. Correcto. Corey Goode. Y también se estudió algo de la vida en el mar de una de las lunas de Júpiter bajo el hielo. David Wilcock. ¿Como en Europa? Corey Goode. Sí. Es una... Algo así como ballenas o delfines. David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Sí. Entonces hay bastante por ahí que los científicos están estudiando. David Wilcock. ¿Qué tan común sería la vida biológica en nuestro sistema solar? ¿Dónde se la encontraría? Corey Goode. Está prácticamente en todas las partes. Sí. Se incluye el nivel microscópico. Está más o menos en todas las partes. Usted puede incluso encontrar que flota libremente en el espacio liofilizado. David Wilcock. Correcto. Cuando uno se llega más allá de la vida microbiana, realmente se encuentran pequeños individuos que pueden caminar por estas lunas. Como por las lunas de Júpiter. Sé que dijo que Europa es una luna acuosa. Pero, ¿qué pasa con una luna seca? ¿Podría haber vida que pudiera vivir en la superficie de una luna seca? Corey Goode. Hay un poco de vida en Marte. Hay una pequeña vida animal que principalmente es de madriguera, que excava. Hay vida vegetal en Marte que es muy... ¿cómo se llamaría algo? Que crece en el desierto. Muy resistente. Había una zarza que era morada y roja. Que tiene enormes espinas. Y había una especie de arbusto achaparrado. Y tenía hojas puntiagudas que tenía como espinas en la punta con rayas púrpuras y rojas. David Wilcock. ¿Cómo iba usted a ver esos arbustos? ¿Usaba algún tipo especial de traje? Corey Goode. Sí. Había un traje liviano, no un traje de presión pesada. David Wilcock. ¿Tenía como una especie de casco de vidrio? Corey Goode. Sí. Y un respirador. David Wilcock. Entonces regresemos a la nave por un minuto. ¿Con cuántas personas compartió habitación con literas en la nave? Corey Goode. Iban y venían. Hasta 24 personas podían alojarse en la zona que me asignaron. En cualquier lugar entre 18 y 24. Podía variar. David Wilcock. Entonces fueron contenidos y tuvieron que dormir todos juntos en una habitación. Al igual que el estilo militar. Corey Goode. Sí. Teníamos literas que estaban en las paredes. Y nos podíamos sentar en la litera. Uno se podía sentar en su litera, cerrar el divisor. Y uno tenía una pequeña sección del organizador. Donde se podían poner elementos cualesquiera que tuviera. David Wilcock. ¿Lo mantuvieron en un ciclo de 24 horas? Como en la Tierra. ¿Es el mismo tipo de medición del tiempo? Corey Goode. Correcto. David Wilcock. ¿Iluminaban la nave de alguna manera que le indicara a su cuerpo que estaba en un ciclo? Corey Goode. Ellos trataron de mantener un ciclo circadiano. Y trajeron por cañerías la resonancia de Schumann. Para mantener todo lo que el cuerpo humano está acostumbrado por razones de salud. David Wilcock. ¿Algunas personas trabajaban el turno de noche? Corey Goode. Ah sí. La gente estaba constantemente en servicio. David Wilcock. ¿Cómo obtenían el agua? Obviamente el agua en la Tierra requiere de un ciclo hidrológico. Con nubes y lluvias. El agua está tan escasa en la Tierra ahora. Con la sequía de California. ¿Cómo la conseguían ustedes en medio del espacio? Corey Goode. El agua no es escasa en el sistema solar. Y cuando uno está a bordo de una nave como esa. Vamos a ponerlo de esta manera. Todo se recicla. David Wilcock. Así que toda la nave está diseñada para reciclar todo. Corey Goode. Es un sistema muy cerrado. Un sistema autónomo muy cerrado. Sí. Todo se recicla. David Wilcock. ¿Terminan por convertirse en vegetarianos? ¿O a la gente que le gusta comer carne todavía tiene oportunidad de comer algo como carne? ¿Cuáles son sus comidas? Corey Goode. La calidad de ellas ha cambiado. Pero tenían un replicador que producía un cierto rango de comidas. Pero también tenían áreas hidropónicas donde cultivaban algunos alimentos frescos. David Wilcock. Así que. ¿Se podía presionar el botón de hamburguesas con queso en un replicador y obtener una hamburguesa con queso? Corey Goode. No. No era así. No. Se podía presionar un botón y obtener bastante estofado de carne con puré o algo así. David Wilcock. ¿Cuáles fueron sus preferencias favoritas que el replicador tenía? ¿Podría darnos una lista? Corey Goode. Me gustaría conseguir el estofado de carne con mucho puré de patatas. David Wilcock. ¿Fue un estofado bastante convencente? ¿Realmente sabía carne estofada? Corey Goode. Sabía muy bien, sí. David Wilcock. ¿Salió a la temperatura adecuada? ¿Tenía usted entonces que calentarlo una vez hecho? Corey Goode. No, salía caliente. David Wilcock. ¿Se podía ver la comida como se hacía en el interior a través del cristal o era oscuro? Corey Goode. Se ve básicamente como un microondas en tamaño y se pone en un plato justo en la parte destinada al plato. Se cierra la puerta, se presiona el botón de lo que quiere y hace un ruido. Y aparece. Lo abres, lo sacas y hay comida humeante. David Wilcock. ¿Qué tipo de ruido era? Corey Goode. Similar a un microondas. Cuando iban a replicar algo lo llamaban imprimir algo. David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Sí. David Wilcock. ¿Tenían algún nombre el dispositivo? ¿Lo llamaban de alguna forma? Corey Goode. ¿Impresora? David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Sí. David Wilcock. ¿Cómo sabía lo que iba a obtener? ¿Había allí algún tipo de pantalla digital donde se pudiera elegir un menú al desplazarlo o algo así? Corey Goode. Si usted mira un horno microondas, tiene una cierta cantidad de botones que se pueden presionar. David Wilcock. ¿Así que había un botón de estofado? Corey Goode. Sí. Había un botón para diferentes comidas. David Wilcock. ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Se podía obtener una limonada o un ponche de frutas? Corey Goode. Sí. Pero no se obtenían a través del replicador. Había un dispensador para diferentes bebidas. David Wilcock. ¿Cultivaban los vegetales por separado del replicador? Parece que no se podía imprimir una ensalada. Corey Goode. Bueno. Había algunos vegetales como patatas y cosas por el estilo. Pero algunos de los otros vegetales verdes los cultivaban. Sí. David Wilcock. Bueno. Así que. Si quería tener una ensalada. Estaba la extendedora de la ensalada cerca donde se encontraba la impresora. ¿Tenían un refrigerador donde se guardaban los verdes? Corey Goode. Es entonces cuando se debe ir al área de la galería y se reduirse ciertas cosas que estaban preparadas. Habría ocasiones cuando las cosas funcionaban mal y usted tendría que comer huevos en polvo. Y alimentos de racionamiento y cosas así. Tenían un área de la galería donde estaban las personas que servían la comida. David Wilcock. ¿Qué estabas usando cuando trabajabas en esta nave? Corey Goode. Un overall. David Wilcock. ¿Así? ¿Una sola pieza? Corey Goode. Sí. David Wilcock. ¿Cuál era el color? Corey Goode. Bueno. Diferentes denominaciones. Diferentes colores. A veces azul. A veces blanco. Simplemente dependía del área en la que estuviera trabajando. David Wilcock. ¿Cuál sería la asignación del blanco? Corey Goode. Blanco. En realidad no era una designación de un trabajo. Si yo estaba trabajando en el área del laboratorio con los cerebritos o quienes fueran, usaría el blanco. Si yo estuviera trabajando en el área de comunicación, yo no me pondría el traje de laboratorio blanco. David Wilcock. Si usted fue a la parte delantera de la nave y luego caminó a un ritmo constante hasta la parte de detrás, ¿cuánto tiempo le tomaría si usted fuera a hacer todo el circuito? Corey Goode. No se podía caminar en línea recta. Era como un laberinto. Probablemente tomé unos 30-45 minutos caminando por todas partes. Si usted se quedó en un nivel. David Wilcock. ¿Hay un aspecto predominante de las paredes cuando está adentro? ¿Cuál es el color predominante de lo que se ve en el interior? Corey Goode. Bueno, muchas de ellas eran solo metal. Me dijeron que muchas de estas primeras naves fueron construidas por personas que construyeron submarinos. Así que tenía una gran sensación del mismo tipo de construcción. Y en caso de que alguna vez tuviera un ambiente de gravacero, había asas a lo largo de la pared que se usarían para guiarse uno mismo. David Wilcock. ¿Cuál fue la altura típica del techo interior? Corey Goode. Probablemente unos 2 metros y medio. David Wilcock. ¿Sabía usted si tenía varias cubiertas como si usted podía ir de un piso a otro? Corey Goode. Sí, había varias cubiertas. David Wilcock. ¿Recuerdas cuántas cubiertas? Corey Goode. Permanecí principalmente en 4 cubiertas. Pero creo que había al menos 9 cubiertas. David Wilcock. ¿Tenían una clasificación específica como un nombre para cada cubierta? Corey Goode. Sí. Tenían designaciones para cada área. Había nivel 1, a continuación, el guión. Ellos lo llamarían rumbo. Como 1 rumbo A, o sea, 1 guión A, 1 rumbo B, 1 guión B, etcétera, etcétera. David Wilcock. ¿Fue alguna de esas áreas codificadas por color? ¿Como si las paredes se vieran de cierta manera para hacerles saber que estaba en un lugar determinado? Corey Goode. Bueno, algo que fue muy popular serían las líneas de colores en el suelo que lo guiarían. Pero usted sabía básicamente dónde iba por la designación del número de la puerta. David Wilcock. Usted ha dicho que la alianza tiene la intención de transferir esta tecnología a la humanidad una vez que se avance a través de la divulgación. Corey Goode. Sí, ese es el plan. Después habrá una divulgación completa y después de pasar por el proceso de hacer frente a la información de la divulgación completa y se supere cualquier prueba que se necesite de un trato psicológico con el proceso, entonces todas estas tecnologías van a ser llevadas a la humanidad para cambiar básicamente nuestras vidas desde ser esclavos deudas trabajando todos los días 8 o 9 horas para pagar el alquiler y ver la televisión durante unas horas, ir a dormir y luego se repite todos los días a tener un tipo totalmente diferente de vida. David Wilcock. ¿Quién decide quién va a salir al espacio? ¿Va a haber algunas restricciones respecto a quiénes se les permite ir? Corey Goode. No tengo ni idea de cómo va a funcionar. Sé que supuestamente va a ser una civilización tipo viaje a las estrellas. Sé que con el tiempo habrá turismo a un montón de lugares en el sistema solar. Llevará un montón de nuevos tipos de carrera para la gente. David Wilcock. ¿Cree que hay suficientes naves en las que mucha gente aquí podría usar bastante rápido si lo quisieran una vez que todo esto se abra? Corey Goode. Creo que sí, sí. Creo que hay más que suficientes naves ya creadas que podrían utilizarse para fines no militares. David Wilcock. Bueno, esto ha sido realmente increíble. Así que de nuevo quiero darle las gracias por estar aquí. Y quiero darle las gracias por su atención. Cuando usted comienza a obtener esta cantidad de detalles específicos, se puede decir más o menos cuando la gente está mintiendo. Empiezan a dudar. Y sus cambios de lenguaje corporal. Y he estado hablando con usted durante mucho tiempo acerca de estas cosas. Y cada vez que le hago estas preguntas, aprendo cosas nuevas. Y estoy convencido de que lo que nos está diciendo le pasó a usted. Creo que hay amplia evidencia para probar esto. En función de cómo se correlaciona con todo lo demás. Así que de nuevo lo considero un héroe. Por haber presentado y realmente quiero darle las gracias por su servicio a la humanidad al hacer esto. Corey Goode. Gracias. David Wilcock. Gracias. En el próximo vídeo de la divulgación cósmica hablaremos. Somos 1. Temporada 1. Episodio 5. Recordar que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden. He de dar las gracias a todos los suscriptores de este canal porque sin ellos esto no podría ser posible. Gracias. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!